Buenos días hermanos, que alegría que podamos encontrarnos a través de este medio, porque no estamos solamente unidos virtualmente, estamos unidos espiritualmente cuando Dios es el centro de nuestra vida. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Señor, quiero pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre mí, que me ilumine en este día el camino, el trabajo que debo realizar. Hoy Señor, quizás ando con mucho afán, tengo muchas cosas pendientes, o quizás Señor, estoy echado y no sé qué hacer. En cualquiera de los dos casos, la solución Señor, es pedir tu auxilio y preguntarte, Señor, ¿hoy qué quieres de mí? Señor, porque fácilmente estoy viendo a otros, fácilmente estoy comparándome, ah, si aquel hace eso, entonces yo también como que debo hacerlo, ah, si aquel se mueve o dice, entonces yo también. No, Señor, que no estemos viendo a otros, porque tarde o temprano terminamos frustrándonos, porque no logramos lo que el otro logra, o porque lográndolo nos damos cuenta que no era la felicidad. Señor, hoy queremos pedirte que nos muestres ese propósito personal y particular que tienes para cada uno de nosotros. Tú Señor, nos soñaste, nos formaste en el vientre de nuestra madre con tanto amor y soñaste un plan para nuestra vida. Hoy Señor, muéstranos ese plan, ese plan perfecto, ese plan de amor, ese plan de bendición. Tú Señor, no nos creaste para lanzarnos allí, resuelva como pueda, defiéndase como pueda. No, Señor, tú nos creaste con amor para hacer una vida plena, feliz, eterna. Y no simplemente nos diste la vida y nos lanzaste, sino que nos acompañas en cada minuto de nuestra vida, enseñándonos, Señor, cómo debemos vivir. Señor, ¿sabes qué? Quizás estamos cansados de improvisar. Improvisar en nuestra vida, Señor, somos los maestros de la improvisación, porque no sabemos, Señor, no hemos entendido cuál es el propósito tuyo para nuestra vida. Y seguimos allí, seguimos allí. Y a veces ni siquiera, Señor, tomando el control, las riendas de nuestra vida, sino dejando que los acontecimientos pasen. Que las circunstancias, Señor, nos atropellen. Hoy, Señor, ilumina, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, para que nosotros podamos, Señor, ser dirigidos por tu gracia. Que tu amor, que tu bondad nos guíen. Tómanos de la mano, reconocemos que somos niños pequeños. El niño pequeño que quiere correr y a veces pone su vida en peligro porque corre por donde no debe, necesita que aquel papá, que aquella mamá le tome la mano y le diga por dónde debe correr o dónde debe jugar y dónde no. Toma mi mano, Señor, para yo saber por dónde debo caminar. Que tú me guíes por tus sendas de justicia, de amor, de paz y de felicidad. Amén.